Transita Transita Saludos a la banda ¿A cual banda? A la que te vayas Ah si? ¿Estas en vivo en Facebook? No en Youtube Ah en Youtube A ver Ah hola Buenas noches Me llamo Nombres Goku El de Cine 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 ¿Cuando? Alguien me escribió por Messenger que se iba a salir a las 3 de la tarde de trabajar Toda la tarde Ah si es cierto wey Vale mal Se me olvidó wey No no wey Esta gente de hoy en día ya no tiene palabra Yo no Yo si wey pero se me olvida Se me olvida la palabra wey No pues vale madre Si quieres te paso a la ORL wey Nada mas que Yo todavía estoy en 720 720? Ajá Si porque en 1080 Bueno quedo transito Action Ajá Un programa El 21 que me olvidé que encontraron Sin cracks ¿Cuál programa? Action ¿Cuál medias? Es como OVC Pero es mas sencilla de usar Umm ya Pues no se no se Yo no me causes el programa Es que ya Ta mas sin a ver Es que esta chido Lo que pasa es que OVC Luego de la práctica El de Cine Si, bastante Mi cuate no te escucha Cantus Falta hablarte a hablar al grupo de juego Falta del grupo Ya no lo hago ¿Mande? Que demonio, no tengo arma Y que quiero tomar un papito, tipo Uy, que quiero hacer Uy, que quiero hacer Uy, que quiero hacer Fue ese, un golpe Uuuuuuuu Uuuu Oye, tranqui Oye, pero que es un bot o si es de verdad Hola Que pendejo Se estaba dando la Pinche Ese, ese Estamos bien La emo Jeje Ya wey, salte del grupo de volada Más pícala en salir y ya Para que escuche el Y que wey, ya no has tenido manches tartuosas con tus gatos ¿Mande? Ya no has tenido noches, este De dolor con tus gatos O tu gata o quien quiera No, ya no wey, ya Es chida Ya wey Por fin Se dice No se quería No se quería No aflojaba el yoyito No jajaja Dejé de rogar remontado Ah, mames Ah, mames A ver, tengo que mirar Creo que no me escucha Creo que no nos escucha Es que ese wey ya debe estar en el grupo O ya debe estar en el grupo En el grupo A lo mejor ese wey ya está en juego y se tiene que unir al grupo Si, yo creo Si, porque estamos en el grupo Ah no, creo que ya lo escucho Este... Aguantame, aguantame, este, Cerberos Este... Frank, únete a mi partida wey Te invito Y, y salte del grupo Para que hablemos en el chat del juego ¿Ah si? A ver wey Andaaa No, si te escuchas, si te escuchas Aaaaah Jejejeje Era una prueba de audio Si, pero que prueba tan fácil Comprometedor Ahora falta el otro wey Bueno, fue un grito, no fueron gemidos Ahora falta el otro wey Ahora falta el otro wey No sabes de que fue el grito Oye Ahora falta bien Ahora falta el otro wey Oye, porque se, se activo mi Cortana wey Oye Cortana ¿Por qué se activa Cortana? Ey Cortana Hola Cortana Oye Hola Cortana Oye Hola Cortana Ay perdón Jejejeje Cortana carajo Dale listo wey Dale listo Dale listo Frank Local de pintura Si wey Pues, estoy encargado de una tienda wey Ah bueno es que puedes pintar wey Puede ser de seguridad Este No wey Se puede robar ahí Ah no Puede ser el lambe Lambe este Huevos de gallina Escrotos Este, hay muchos oficios carajo Unos denigrantes y otros respetables ¿Ves? Eh, lo que sea wey pero Mientras deje feria wey No, ni más de lección que Deja de darle la mierda Bueno No No Tampoco tanto eh Si no Tampoco tanto Tampoco exageres wey Vamos Ahí esta Ahi ando wey Me he encargado de una tienda Ay que haces Ana Jeje Es una pregunta Eh Que? Pues, estoy encargado de una enmienda y pues tengo que administrarla y atenderla. Ah, no, pues. Ahora me queda más claro. Ahora me queda más. Nada, güey. Ahí cuando buscas. Pero a tu amigo creo que no le quedó muy claro. Es como cuando buscas en el diccionario de conclusión y dices... Sinónimo. Sinónimo de confundir. Mame. Wow, ahora ya hace la respuesta. Dice, seas mamón. Mamón, bastón. Mi dios es tan sabio como tú. ¿Quieres morir ese? ¿Ven? Quiero matar, güey. No, güey. Me quieren matar aquí. En frente. Ahí ayuda. No, no, no. Que chingada. Ahí va. Uy, güey. Hijo de la chingada. Me dejó a uno de vida. Vale. Ah, pero, te he acurado. Hay uno. Espera, espera, espera. ¿No estás viendo a cuánto soy de vida? Estoy a uno. O bueno. ¡Ay, güey! ¡Vienes, compa! ¡Vienes, compa! Bien, 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 bien. Espérame. Mucho alguien... Ah, ya vi. Gracias, sabrosa. ¡Madre! Quiero asumir a tu cara, güey, qué pedo. Ahí hay que matarse, güey. Tranqui, dale, dale. Ahí andan. Todos. ¡Ah, no mames! No sé por los poches hacks. Este, pues, no sé, puto. Y ese güey, qué pedo. Que destruya una de esas, ¿no? No, está esperando a que vengan. No, güey. Te adora, bien chido. Te adora, bien chido. Deja su escopeta. Más gale que corrió, que aquí quedó. Sí, güey. A ver. ¿Cuál es ese güey? No se anda confundiendo. Hola. Buena. Ya se puso las manos a ese güey. A la madre. A la madre. No sé. Como supercapiones. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Bueno, pues, dale. Vamos otra vez. Eh. ¿Por qué? No enseñaste a ti. Oye, qué pedo con el rocker ya, pues. Pues, creo que sí. Sí, güey. Ah, no. Está jugando duos, güey. No. Quién sabe qué onda. No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga El ping está a 33 Ah, no es cierto, el ping está a 60 Ya Eso sí Ay Ay Diosesito Santo de mi corazón Ah, me está invitando el burn ¿Usted no está jugando Fortnite? Al estar jugando Gears este güey Hay que ir a Gears Ah, sí está jugando Gears ¿Le queda el Gears? ¿Pero cuál? ¿El 5 o el 4? Ah, el 4 no, no, no No Ah, va, si quieren Ah, este el 4 es la última Ah, sí güey No Esto es lo que se ha vuelto más jugueto Si Además, si hicieran un remake ahí del 3 Ya no, mami Ah, sí güey, del 3 no mueve remake Todo se enveja ¡Éxito! Le rompe su madre al 5 Ah, sí Ehh, añádele que le metieron a los gráficos a los gráficos Sí, güey, no Pero... O sea, a mi compa Frank le gustó el Gear 5, güey, dice que es el mejor juego No, mami, está bien pendejo ese güey Eso me dijo, eh Ah, me spameó el pincho Buble, buble Pepsimal El pinche Arcano, ¿nunca lo jugaron? No, no Nunca jugaron el de la barrita que va rebotando la pinche de la barrita, no la barrita Ah, sí, creo que Ese es el Arcano Uy, tengo gente abajo Bueno Tengo gente arriba A la mami ¿Dónde estás? Oye, puto voz, güey No mames, ¿hasta dónde caíste? Ah, ya te vi ¡Eh, hola! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Listo! ¡Párenme, párenme! Va Tú levanta al meter que mientras yo me robo todo el loot No hay pedo Cuando te mueras me lo he derrotado Jejejeje ¡Qué buen compadre! Bueno Me parece justo Un saludo ¡Feliz! 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 No, refresco de piña Refeliz! ¡Feliz! 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 Mira No, casi no juego Recuerde Yo no A ver si lo juegas Más o menos No te diré Qué excelente De hecho El que he estado jugando antes Porque pues No No jugaba luego a veces Con amigos Era el Mortal Kombat X Ah, muy partido a Tekken ¿Sabemos? Ajá ¿Qué? ¿Me estás retando? Jejeje No, de hecho Yo... Yo... Bueno, soy muy fanático de Marvel ¿Marvel? Marvel vs. Capcom Ah, no mames Está chido No mames Yo... Vamos a los enemigos Nada 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 Así como sales ya estás muerto Y no sabes ni por qué Ajá Comienza la partida, wey Y de repente un KO Casi, casi, wey Dices No, 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 no Ni poderes tenías Ni poderes tenías Ni No, no Escoge una... ¡Arogo, el control! No, no, no... El Tekken... No lo he jugado Pero... Me estaría interesant... No No Me estaría interesant jugar De hecho, el Injusticia era... Estaba bueno, ¿no? Sí. Parece que toda la luna de las justicias. Son ocho. Ah, el Injusticia. Ajá, ajá. Ahorita el que quiero jugar es el Mortal Kombat 11. Y el Injustice, pero el 2. De hecho, yo el que estoy jugando ahorita también es el Street Fighter 5. Está. Ahí está muy bueno. Los pinches gráficos están de webis en esos gráficos. Bueno, la neta sí me gusta el... Está Ricardo. Oigan, perros, dejen mi casa. Yo no estoy ahí. Ah, nos tocó buena zona, ¿eh? Zona de tierra. No encuentro vida. Por aquí hay una fogata al frente. Ah, sí. Ah, sí. Aquí está. El... Ah, aquí está. ¿Es que te digo que el Baxter ya no quiso jugar? ¿Pero nada o...? Nada, nada, nada. De hecho, me dijo que iba a desinstalar el juego. Ah, sí. Aquí iba a desinstalar el juego. No manches. Ajá. Porque ya... Porque ya la cae... Ya es una mamada. Yo todavía no sigo en el farro porque... ...se no mames, apenas vas cayendo y esos wey ya tienen bazooka, ya tienen el pinche... ...escaflet y todo el pedo, y yo apenas... ...escaflet y todo el pedo. Jeje... ...y te preguntas por qué y ya se puede contestar loco. Pichy y Cantus ya se fue hecho la madre para allá. Apuntismo. Uy, qué disparos, ¿de dónde, de dónde? ¿No fue de abajo? ¿Encontraste a robar la cama del Minecraft? Sí, wey. Así que la quitaron, wey. Dije, no, llámame aquí. Porque estaba haciendo la granja de hierro. Lo siento. ino... ...papso. Perdón, eso fue yo. Ah, es un... Ah, será un no? Pero era un copia. Creo que sí. ¿Era un qué? Era un... Ah, ya. Ah. Entonces tiene que estar por allá. Sobre eso ustedes dicen cuando nos vayamos Va, pero... Vamos a ver el sabotín Ah, no La agenda Me la marcan porque yo lo tengo en español y en México Ok En español y México Vamos al señor Salero, entonces Ah, yo lo tengo como... Salpicoros salados Salpicoros salados Ah, bueno ¿Como ustedes lo tienen? ¿Qué es que? ¿Señoría de la Sal? ¿Aja? ¿Señoría de la Sal? Salty Sprink La verdad es que la mayoría de los chicos Pasa un disco mi primo y ese güey lo tiene Y lo cambia el idioma como acostumbrado Jejejeje El pinche cantos no nos escucha, si es cierto Pobrecito Jejejeje Tiene que reiniciar el Xbox Sí A mí por suerte no me tocó Sí, bueno... Las consolas son las que... Andan sufre y sufre Precisamente porque no se pueden conectar con... Con los de PC Sí, güey Ajá De hecho eso nos pasó hace unos días Bueno, a mí Ajá, luego tienen esos problemas y ahí es Castro Sí, es un amigo que dice Consuelo Sí, güey, luego hay que reiniciar Y ahí no está como... Y ya tú le... Ajá Y ahí no está como que te bajes el crack o que te bajes el software Más gracias Solo si ya te jodiste Sí... De hecho Yo quiero hacer que le haga pobo Ajá Ay, no sé por qué pero me salió una lagriga aquí Y ya te jodiste ¿Para qué? Me ala espfe te estoy a ver alguien para completar su escudo o no este no era ahora si Dio del mía ¿Qué es pa? Ah, me estaba invitando No te está invitando No, güey Si no, mandale un mensaje Y ponle reinicia tu consola Reinicia y te vuelves a comentar Ah, a ver Te voy a mandar mensaje Y si no se tarda mucho su consola Eso sí, güey Es el pedo Yo creo que tarde Ah, es que ese güey aparte tiene la consola La de color negro En el chat de juego, güey Estamos hablando hasta El Frank y mi compa, güey Pero creo que tú no te escuchas Entonces reinicia la consola, güey Para que ya Ya nos puedas escuchar, ¿va? O cómprate una PC, como quieras O cómprate más fácil Sí, de hecho Y si ahorita voy, aguanta Espérame, me voy por la RTX 2080 Aguanta Nomás salgo de la barrieta Y me voy por un ser creeper, ¿no? No, mami No, mami Gente acá Me cago Si veo ese pinche profe Tengo gente ahí ¿Dónde? Allá frente Ah ¿Quieres que les lance algo de advertencia? Ya, vale Viene uno aquí en lanzadera Le bastó 33 Le queda 60 70 de vida a ese, güey Verga Venía otro de este lado Verga Venía otro de este lado No se pudo No se pudo, es lo que hay amigo Lo tomo o solo lo dejas Lo tomo güey Ah te digo que este No se si te enteraste bien Que el pinche 3Fripper el master Pudo renderizar Pudo renderizar sin graphics O sin crisis 3 No mami Tengo sus tarjetas No mames son 64 núcleos 28 hilitos 18 hilos Ah su madre Pueden hacerенным Puedo darle al sacred Para poder Un ovni No Mames Así me quedé una partida Hace 2 o 3 partidas Tu que quieres Ah esta el pineeee jungeque juega toda la vida Aguanta Vamos a revivirlos Ya está Ahora el pez es que no tenemos armas Si, hubo todo un pinche loot lo dejé allá Puta madre, revivieron a alguien Ahorita le estamos sentando segura Te amamos Mientras no, este Quedan siete Cada vez Voy a disparar así, no hay pedo Si fuera la bazooka Dispara hacia arriba también Si quieres Estoy escuchando que alguien está cayendo No voy a salir Te están buscando we Te están buscando Te mamaste Te mamaste Ahí lo tienes enfrente In mi Está enfrente Te estoy enfrente We Mejora la verdad Ay La gaso mental Incarna, miña escudo La gaso mental Wey, amor ¡Eh! ¡Pinche onda! ¡Madre! En vez de... No se refiere ¡Aaah! No se le lleva ¡No, bueno! Llegamos a una peluja Estás a raro Jajajaja Putos mamus asquerosos Jajajaja Perdón CTC les fue, ¿no? Si Si, si Sin pedo, sin pedo Eso y... Eso y porque no he estado tomando de mi coca de piña Tranquilo, es... No es mía Este duele lo dejé bien sacado Yo creo que... Mmm... Habrá ido a reiniciar Ya me fui a tomar Yo me fui a tomar Yo me fui a tomar Mi coca de piña No me expulsalo, Metric No pasa nada Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 ¿Quieres que te comparta una, wey? ¿Va? No, wey... Dile que reinicie Se volvió a unir Mmm... Pero no escucha, wey Este es mamut Ojalá y se muera A ver... A ver... A ver... Nos salimos a la... A la sala... A la sala... Ok... Salimos... A la salida... Va... Voy a tener que mandar mensaje por Xbox Porque... No me contesta el wey Los mensajes normales De Whatsapp No, pero es que no... No habla... Si... 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 A huevo... Cámara de drones... Cámara de drones libre... Eh... Creo que se salió... ¿Cómo le hago para sacarlo? Ok... Vete como si le pusieras pausa... Ah no... Dale un click a ese wey... Dale... 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 Eso... Ah bueno... Ya no... Ah bueno... Ya no... Nada más dale llenar wey... Para que no se le den el hueco de ese wey... Uy... Es lo que llega... Exactamente... Me he llamado Wanders... 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 M R F R X N K... Significa... Mr Frank... Solo que en lugar de la A es la X... Eh... Todo un poquillo... No se busca mi canal de YouTube... De hecho estamos en vivo... No mames... Este wey... Este... Se sabe los seriales de Windows... Este... Si... Los... Todos los seriales de Photoshop... Wey... Pinches... No, no, no... Tautron y... Ahora... Ahora ya están... Wey... Ahora ya están dos en vivo wey... Ya no solo tú pinches cerderos... Ah si wey... ¿También estoy en vivo? ¿Sigues en vivo? Sí wey... ¿Y nos escuchamos? Sí wey... Sí... Obviamente... Váyanse a la chingada todos... Ah no, no es cierto... Jeje... Perdón... Pantere... Oh... Ah, tú si te compraste a Harley Quinn... Ah, sí... Ah, sí... Sí wey... Sí... Es su amor... Platónico... Techo... Sí... Bien sabido... Sí... A ver... Es quien la wey... A ver... Cuando te estornudo... Toma igual que le dicen en el chino... Y aparece... Una foto del Joker... Con sangre en su cara... Jeje... 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 No he... Digga... Delрут... Vamos... Como ven... Si están haciendo... Si están haciendo... Si están haciendo... No tengo pase de batalla ¿Tienes el pase? No, no tengo el pase ¿Ah, no lo tienes? Cómpralo No pues, a mi, yo lo compraría desde la temporada Sí, pobre Güey, yo desde la temporada 8 no he comprado pase de batalla No, pero yo me lo voy a generar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, ayúdenme Ah, tumbaron a nuestro compa Sí, al revés está peleando ahí con alguien Y no avisa No, no, no No, no Ahora te voy a dejar un secuadro Oye, pero son puros, este... Puros robots, ¿no? No, arriba tienes gente O no, a ver, no, no A ver, a ver, ya se ha hablado Ah, ya explotó Ya murió, dijo Eh, voy a robar su loot ¡Tururururuturu! ¡Que caso! ¡Uy! ¡Lobos! Me quedé sin piche Ah, están peleando aquí Dejo a venderse la mamá de que lo juro Si lo voy a matar a la antigada No me vio, no me vio Quedé sin material Aquí hay un vato No mames, no me vio O si me vio, pero Ya se va a morir Ya se va a morir, pues ya hay que se quede ¿A qué gasto balas? Hasta el pico se me gasta Ah, están reviviendo a alguien en la camioneta Metric, Metric, disparale Son dos, son dos No, no alcanzo a ver ni madre Vale No, ya no Es más, ya no me vayas a revivir Ah, la madre Buena Esos pinches hacks Pinche Metric Son dos, son dos Ah, la madre Pues también te quedaste bien trabajando A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver A la sala Sí, ya No, la beba No Sí, 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 la beba Cambió madre O de seguro O de seguro En el chat de voz Ahora no los escucho Ay, sí, 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 sí No los escucho No sé, güey, qué pedo, ¿no? Sigo, sigo escuchando Y ahora ya no escucho ¿Qué pedo? ¿Ahí está el Frank o no? No, pues ni yo, güey No, pues ni yo, güey ¿Por qué? 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 Ah, madre Otra cojones ya no me escuchaba y que pasaba gracias madre un yogur de piña por más que quiero no se escucha ya reinicio la aplicación de xbox no la tienes tú sigue pero la aplicación de xbox para hablar por los amigos de xbox que es lo que era no ya que se quede así ya déjala que no se escuche ay pero al rato que no lo discrimine por ser negro ah no cuando tu amigo al que le apodan chino empieza a toser ala moda no han visto esa de venta de cubrebocas que dice made in china y todos de a la verga hola moda no mames dice algunos miembros del grupo pueden escuchar porque están en el canal exclusivo para que no se que hablan no se de 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 que hablan ya había escuchado ese problemilla y por qué entonces yo los puedo escuchar a ver me voy a unir al grupo con este wey de todos modos los voy a seguir escuchando gracias vas que no van a escucharlo a el vas que no van a escucharlo a el En el juego. No seas mamón. Bueno, yo sí. Estoy escuchando, güey. Bueno, yo estoy escuchando de los dos lados. O sea, en el juego, güey. Al Frank y al cuate. Y te estoy escuchando a ti, güey. Nada más no te van a poder escuchar, güey. Pero nada más. Ah. Es que ¿por qué yo si los puedo escuchar y no? Bueno, él también va a hablar. Por eso hay no veces. Oye. ¿Qué dicen que estás bien, güey? ¿Yo? A ver, pero que me lo diga aquí en el grupo. Ah, sí, que no se escucha. Ah, perdón. Jejeje. Dale. ¿Cómo le hice para escucharlo tanto...? Bueno, sí que de todos lados. ¿Dónde? ¿Mande? ¿Cómo le hice para qué? Para escucharlo de... ¿Cómo le hice para nosotros al mismo tiempo? ¡Cabrota! ¿Qué? Pues... Solamente activo el chat de... De... ¿Cómo se llama? De... De WhatsApp, iba a decir. De... ¿Eh? El chat de... De Fortnite, güey. Y... Aguanta. El de Xbox. Y ya, con eso. Y ya. Nada más con eso, güey. Ya los escucho de los dos lados. Ya, no, 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 no. Debe en el parque de todos. Ya ven, de 30. Ya ven, de 30. No, 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 no. ¿Dónde está? Vamos. Bueno, vamos a escuchar. ¿Dónde están los carros? Dios. ¿Cuál? Esta? Se encontraron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La solita. ¿Dónde está? Ahí está. No he encontrado mi refresco de piña, por favor. No. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Casi, güey. Un único día que descanso son los agados. Pero voy a la escuela. Ah, te espanté, ¿verdad? Ay, perro. Mejorando su arma. Jejeje. No. ¿Alguien lanzó granadas? No. Ah, no. Tengo balas. ¿Dónde llevo los Twitchs? Mejorando. Se comieron todo. Digo, se llevaron todo. Ajá. Es la verga. ¿De qué estamos salvando? Ah, no. Mira, acá hay. Mami, deben bala. No tienen culerillos. No tienen valillas. Ney, no tienen valillas. Por favor. Por favor. ¿Dónde queda tu repitación? Jeje. Denme balas. Balas, balas, balas. Tienen paro. Denme balas, ching. No tengo que esperar. De la de... Ahora sí, fusil, güey. A ver, ven. A ver, ven. No, de las de fusil. Mira. Jejeje. Me quito las de fusil. Ah, ni modo. Te... Te la pelaste. Más chiquitas. Más chiquitas. Más chiquitas de esas fusil. Más chiquitas de esas fusil. Qué mierda. Jejeje. Esas no. Chingada madre. Jejeje. Jejeje. Ya. No, se están jugando conmigo los dos. Jejeje. Yo no. Yo la neta estoy ignorando. Jejeje. Ya, güey, ya. Déjenme así ya. Me la arriesgo y ahorita mato a uno y ya. Ah, mira. Acá hay balas. Ay. Gracias. Gracias, Dios. Jejeje. A la madre. Uh. 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 Bala. ¿De qué? ¿A dónde vamos? Ah. No lo sé. Bueno, vamos allá. No, vamos allá. No, vamos allá. Es de balas. Mande. Pero dame la espéreca. Iba perdida. Bien. Bien, bien. Gracias. Ahí. Ahí sí te falla. Oh, man. Nada más tengo diez de escopeta. Ah, bueno. Tú dame las de aquí. Que bueno. Ya me las quitaron. Ya, nene. Me quedo así. Jeje. Oigan, alguien ¿tiene escopeta, este... táctica? demonios bueno es que yo también tengo de corredera pero azul y balas hoy no pide dejaron sin nada métric no se fue sin nada a chinga lola roger güey para pinche roger no espantes oye llevo una cosa de aquí desde como trollearon al métric con las balas Ah, no mames Ya llevas un buen rato Porque me expulsaron de la partida hace rato No es cierto, tú te fuiste Estabas jugando a 2 con él No sé Se supone que somos 4 Atrás tienes Porque yo estoy sentado ¿Estás sentado? Y es que Encontré que los Fortnite son tan creativos Que en lugar de ponerle modo espectador Le pusieron Es sentado Es sentado Es más humanos No pues, no pues, wow Ay, güey Me corté bien Me corté bien gacho ahorita Rasurándome Casi me corto la yugular Ah, deja que no te estabas rasurando los huevos Si no Hay gente acá Ah, bueno, para saber, dicen Ahí viene otro Ahí viene otro No, 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 no Güey, se está curando el El que está aquí con el metric, eh Puta madre No, pues ya no Ya va de madre No, ya, yo ya va de madre Bájate de ahí Uy, pendejo, me caí No, buenísima Buenísima A la sala, ¿no? Va Sigan ustedes Yo seguiré sentado Está en modo chismoso Modo chismoso ¿Y ahora qué jugamos? ¿Mueno? Ah, pero fue un refriega, ¿no? Vamos a jugar Crash, ¿no? Ah, bueno No manches, ese juego es épico Qué fuego No me obligues a decirlo, Rocker Subo cinco Ay, esa era mi intención, de hecho Ahí, we� ¿Me avisas qué pedo entonces salió, ese... Katus? Dice si a huevo Dice si a huevo ¿De lo de qué? Sí, 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 sí Pero si ya vas a llevar la feria de acá wey ¿Qué tiempo te vas a querer wey? Ya vas a llevar la feria de acá Ah ya te entendí de lo del boleto Ah no me... no... Me tapa Ah pues ahorita... Mañana temprano le aviso al mares Ah si van a ir a México Ah ya Ah no mames ¿Cuándo salí yo en el cine? No, primero hay que checar mejor Te aviso el lunes Dale, ya estás bro Cámara Ah no vamos a ir a encontrar Yellow cloud Sí, mañana dijo que iba a ir wey Ah Ah no Dale Ya perdonen, es que estaba hablando con el... Mi otro compa que no... no podía hablar wey Aquí Gigi Ya ahora sí dale listo Franklin Ya tengo cuatro ¿El Franklin? Franklin Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yeah, 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 yeah Y después este metric tenemos... tú y yo una cita pendiente para el mes de mayo allá en México Ah, yo quiero una cita con el metric Ah, yo quiero una cita con el metric ¿Qué? No, porque voy a ir conmigo Sí wey Ja, 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 ja Les voy a poner un poco de música clásica ¿La Rosalía? ¿Qué estás mamón, güey? Güey, quítalo o me voy, eh No, no se vayan, por favor Bueno, muteo nada más al metric Ya lo quité, güey Ya estaba yo entrando al menú para mutear Y le estaba dando el botón hasta que se rompiera ¿Tu madre? Sí Yes, my friend Bueno, les voy a cantar entonces Hay gente aquí, eh Ay, pendejo Ayúdenme, me muero Ah, huevo, yo elijo su PC ¿El hijo de quién? El hijo de tu pinche madre De realmente que se está muriendo Están robando mi casa Ah, no Ah, no, ya revivió Güey, ayúdenme, ayúdenme Pinche roque No toques, no toques, no toques Estás bien pinche lejos ¿Dónde estás? Ni me dejas mutear en patas Ah, ya Ok, voy allá Ibas del otro lado Sí, de hecho me bugué Mentalmente Te buguéaste Nací, nací bugueado Otro de este edificio Donde está Donde está Scoped ¿Un botico? Hoy encontré No, yo no Ayúdenme, ayúdenme No tengo valos No, yo no No, madre ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué, jejeje? Era uno Aquí, aquí, aquí Izquierda, rocker Ahí, ahí, ahí Jajaja Lo maté con pura ¡A su madre! Buen equipo. Yo no hice nada, pero muy buena. Uy, yo. Buena la que me... ¿De qué? Ah, eso yo no sé. Yo jamás se la he visto ni se la volvería a ver. Ah, espera, ¿qué? Si no se la has visto, ¿cómo se volverá a saber? No, ¿no? Sí, ¿no? Quisiera poder decir eso yo también. Sí. Pero yo solo puedo decir... Ah, no, perdón. Ay, tengo antojo de... Últimamente he estado comiendo pura comida chatarra. De hecho, en la mañana sí desayuné súper rico, ¿eh? ¿Qué desayunas? Ya me merecía aún consentirme al menos una vez en... Después de tanto viacrucis. Viacrucis. A ver, ¿qué te consent... Bueno, ¿qué te diste para consentirte? Unas pinches guajolotas. Ah, güey, o sea... Es un aguajolotas. Me fui a comer unos tacos de charales. No. Híjole. No, pues no sé. Unos tacos de aire. Ah, no mames. Eso es tan raro. Ah, no mames. Güey, me pasó algo bien cagado que nunca creí que me fuera a pasar. ¿Qué? A ver. ¿Qué día estaba... Y a casa tú? Que se me antojó un... Unas tortillas con sal. Uf. Ajá. Por aquí hay gente, ¿eh? Ya sé, ya vengo. Estaban disparando. Estoy buscando balas. Oye, ¿cu? A la madre, ¿dónde está explotando todo ese pez? Alguien más está disparando, ¿eh? Sí. ¿De dónde específicamente? Pues sí, me fui en la mañana, vips. Y me fui a comer unos panecillos con salsa de los que regalan, güey. Entonces los tacos, güey. Los tacos con sal, ya no. Oye, en serio, lo que me comí fueron unos hot cakes, unas enchiladas, café y jugo de naranja. Ay, mierda. Claro, el rico siempre guiando al pobre. Sí, güey. Nada más me comí un... Dos animales larguesitos. Desayunado en tres días, güey. Yo te doy de desayunar. Apenas me dijeron ayer que... Que sí existía el desayunar, güey. El desayuno no existe, son los papás. ¡Nada, gas! A la virga, me di las patas. Me rompí las patas. Las patas. Ay, pinche Frank, no vamos a parque. Ah, ¿qué? Ah. Perdón. Frankie Rivers. Frankie Rivers. Que sí, tira. Oye, que... ¿Dónde se mejoran las armas? Ya me olvidó. Sí, pues... En el mejorador. ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. ¿Pero en dónde? Ah, no sé, güey. No, güey. No sé en dónde está esa madre. Hay pedazones. Genialmente están en las esquinas, Matrix. ¿Dónde? ¿Qué? ¿El sin esquinas? ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre! No, qué feo. No, no. Oye, en serio. ¿Dónde está esa pinche máquina? A ver. ¿El sin esquinas? ¿Dónde es eso? Necesitas prestar tu sin esquinas para que puedas... Sí, no hay pedo. Pero, a ver, ¿dónde? ¿Dónde lo presto? No, te lo juro que era por aquí, güey. Yo vi la máquina por aquí. Yo la guache por aquí. ¿La máquina para cocas de piña? Sí, güey. Uf. La neta, no sé dónde está. No, pues me di yo, güey, pero... A ver, me traigo, güey. Eh, no, te voy a pegar. Ante, sí. Ah, va, va. A ver. Ahí voy. ¿Alguien tiene que estar disparando? ¿Seguro que está de ese lado? Entonces, debe de estar ahí. Debe de estar por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y el rocker se está peleando con quien? ¿Rocker, tienes enemigos? Ahí está. Lo estoy viendo. ¿Dónde está? Oh, joder, mord. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira, aquí está. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En arriba, en la parte de arriba. ¡Acá, pendejo! Güey, tranquilo. Perdón. Perdón, güey. Gracias, güey. Sí. Admito que fue divertido. Es un... Es un grandísimo... ¡Mantusa! Amigo. ¡Ten sí! ¡Ten sí! Ah, perdón. Ah, perdón. ¿Qué pasa? ¡Oye, K! Desde hace... Desde hace siete años. Desde hace siete años. ¿Ya? Apenas. Viene una lancha, ¿eh? Deberíamos irnos. Ah, sí, mi fama nos lleve. Ah, pensé que era una lancha vacía. ¡Bim, bim, bim! Creo que exageré al lanzar varias granadas. Eh, de hecho. Bueno, no. Era el 4. Era el 4, ¿no? Pues eran. Ten, yo tengo 4. Vámonos. Nos va a dejar. Espera, espera. Espera, los escuditos. Ya. Ah, nada, no sé. Hijo de la chingada. Ay. Vámonos así mejor. No, sí, mi amigo. Mejor manejen ustedes. ¡Oye! ¡Oye! Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. ¿No tiene alguien una lanzadera o algo? ¡No! Ya no llego Ya no llegamos Ah, yo también, anoche Digo ¿Qué? Bueno, pues te voy a dejar mi loot ya Vamos a ver qué puede hacer Está bien Gracias Algo que no vas a poner a hacer es chingarnos nuestro loot Eso es seguro Oigan Acabo de acordar que no tengo pantalón puesto Déjenme, me pongo el mismo Esté lindo Y quedamos en lugar 6 ¿Qué pasaba? El diametric Bueno chicos, pues yo estaba con ustedes pero Debo irme Trabajo mañana Mañana trabajo Con la fuerza Igual Eso es bye Cámara Brody Por dos mis estimados Wonders Fue muy divertido Espérense ¿Podemos ir al acalador? ¿Ya se van? ¿Quién se va? Yo me voy, pero quiero agregar al... Mister Pancho, ¿cómo era? Mister Pancho Mister Pancho Mister Paquito Mister Paquito Mister Paquito A ver, me llegó una solicitud Ah, pues dos, dos Ok, sí Ok, bloquear Gracias Gracias Qué amables Qué amables Ah, perros Ahí va un dúo y uno va de Batman y otro va de Harley Quinn Ahí Ahí Nueva ¿Roker ya se fue? Ya ¿Roker? Cerver Cerver ¿Qué es eso? ¿Vale? Ahí estamos Dírenselo Dírenselo ¿Vale? No, 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 no